Mis días son las más felices Yo te quiero conmigo Tu luz alumbra mi corazón Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar La dueña de mi amor eres tú Tu mundo tiene color fiestas tú Tu amor enciende Prende mi amor con tu amor Mi amor habitas, vives en mi corazón Tu amor Mis días son las más felices Desde que conocí A la niña más preciosa que jamás yo vi Mis noches son las más dichosas Porque sueño contigo Tu la niña más hermosa yo te quiero conmigo Tu luz alumbra mi corazón Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar La dueña de mi amor eres tú Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Mi mundo tiene color fiestas tú Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Me gusta tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Me gusta tus ojos, me gustan tus labios Me gusta tu rostro, me gustan tus manos Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Tu deidad enciende las estrellas con su dulce mirar Tu amor habitas, vives en mi corazón Mi amor